Rompompom Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Rompompompom, rompompompom Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rompompompom, rompompompom En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor ¡Así! Rompompompom, rompompompom Rompompompom, rompompom Rompompompom, rompompompom Rompompompom, rompompompom El camino que lleva Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor Rompompompom, rompompom, rompompom Rompompompom, rompompom Rompompompom, rompompom Rompompompom 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 Gracias.